Y nuevamente a esta primera sesión del 2021, muchas gracias por estar nuevamente en esta secundaria 134, con actitud, trabajo, esfuerzo, aprendizaje continuo, una armonía excelente y una buena convivencia. De eso se trata, ¿no? De ir trabajando con algunos aspectos muy positivos, quien quiera aprenderlo va a hacer con esfuerzo, con tiempo, le tienen que dedicar tiempo al estudio, porque si no le dedicamos tiempo, actitud, una buena conciencia, vamos a aprender muy poco, ¿eh? Realizar las actividades por realizarlas, pues no vamos a tener buenos resultados, es decir, buenos aprendizajes. Así que siempre, siempre hay que estudiar con buenas actitudes, una buena metodología, la que tengan ustedes, como aprendan cómo se les haga más fácil hacerlo. Su servidor, Saúl Gómez Hernández, su asesor de esta materia, pues le da la correo bienvenida y vamos a iniciar, estas son las reglas de la sesión, le recordamos ingresos solo con correo institucional, micrófonos apagados, solo activar el micrófono, quien vaya a hacer su participación, mucho respeto, participación concreta, positiva. Hay que estar atentos al tema y realizar apuntes, es muy efectivo ir realizando los apuntes para ir recordando de lo que se trata el tema, aspectos importantes, porque vamos interactuando con los objetos y desde luego recordamos cosas que en su momento se nos olvida y vamos a nuestra memoria secundaria. Nuestro aprendizaje esperado, jóvenes, vamos a reconocer esa importancia de la técnica y los procesos productivos artesanales en nuestra sociedad. Ahí está el dibujito, ese es un proceso, va dando vueltas, vueltas, vueltas y si recordamos cómo esa técnica, cómo ese concepto nos da mucha información para poder realizar muchas actividades tanto empresariales como artesanales, lo que hacemos en casa. Entonces, nos vamos a enfocar a esos procesos productivos artesanales y nos vamos a enseñar a reconocer esa importancia que son las artesanías, cuáles son sus procesos, a diferenciar la artesanía artesanal sobre la empresarial, que en muchas ocasiones no hacemos esa diferenciación. Yo tengo aquí esta taza muy bonita, pintada a mano, esta es una taza artesanal y llevó un proceso con una técnica artesanal. Es única, porque la persona se esmeró en hacer esta taza. Si en su momento nosotros recorremos nuestra casa, vamos a ver qué objetos son artesanales, qué objetos fueron hechos con la mano. Hay infinidad de objetos que se hacen empresarialmente. Es decir, ese objeto que tengo aquí lo hacen en una empresa y lo hacen en serie. Las personas que lo diseñaron no se enfocaron a diseñar el plástico con las manos, los letreritos, el envoltorio, todo esto, sino que fue un proceso muy, muy empresarial. Bien, entonces vamos distinguiendo estas dos cosas, lo empresarial de lo artesanal, hecho a mano. Bien, esta actividad 6 se llama las técnicas y los procesos productivos artesanales. Y les estoy poniendo una bonita imagen de una persona que está diseñando un objeto artesanal con sus propias manos. De eso se trata esta actividad, con una buena técnica. Y si recordamos nosotros, ¿qué es la técnica? ¿Quién se acuerda qué es la técnica, jóvenes? Adelante, quien guste participar, abra su micrófono. En corto, por favor, coméntenos, ¿qué recuerdas sobre la técnica? Ya lo hemos visto infinidad de veces, ¿eh? Ya lo hemos trabajado en varias sesiones. Este concepto tenemos que traerlo muy, muy aprendido, muy en nuestras mentes. Entonces, por favor, solicito la participación de Andrea. A ver, Andrea, si estás por aquí, por favor, abre tu micrófono. Raúl, apaga tu cámara, por favor. A ver, Brenda, adelante, por favor. Abre tu micrófono. Es la manera de realizar algo. Es la manera, la forma de hacer algo, claro, con procesos, ¿sí? Muy bien. Excelente. Voy a ir avanzando. Y aquí, rápidamente, ¿qué es la técnica? ¿Qué es un proceso? ¿Qué es una producción? ¿Qué es una artesanía? Y la palabra artesanal. Bueno, vemos una artesanía muy bonita y que comúnmente aquí en Guadalajara, los wixárikas vienen, nos traen artesanías hechas por ellos mismos, que se tardan hasta dos, tres semanas en realizar este tipo de objetos. Pero todo hecho a mano, todo hecho a mano. Vean la técnica, las figuritas, y nos preguntamos, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Para que este jaguar tenga ese tipo de figuritas, los ojos, las orejas, las flores de colores que resaltan algunas partes. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Utilizaron creatividad ellos. Pero todo fue hecho a mano. Todo hecho a mano. O sea, tuvieron técnica. Salió la idea de su cabecita y empezaron ellos a realizar un proceso. Yo si en estos momentos le pregunto a, vamos a ver, a Estefanía. Estefanía, abre tu micrófono, por favor. No escuché, perdón. Sí, Estefanía. ¿Te animarías tú a diseñar un jaguar como el que estamos viendo en pantalla? Es que se me trabó, no escuché, perdón. ¿Te animarías a realizar un jaguar como el que estamos viendo en pantalla? Ay, no, pues no, porque yo no sé cómo se hace ese proceso en los que los que saben utilizan la técnica para hacerlo. Pero si investigaras, ¿lo podrías hacer? Sí, se podría, porque ya investigando, pues, daría los pasos a pasos y, pues sí. Buscarías la técnica, Estefanía. Buscarías la técnica. Y harías tu propia técnica. Y quizá superarías el diseño con creatividad. Pero lo harías con tus propias manos. Y esa es una artesanía. ¿Correcto? Sí. Muy bien, gracias. Les recuerdo. La técnica, jóvenes, es el conjunto de procedimientos, reglas, normas, acciones, protocolos, perdón, que tienen como objetivo obtener un resultado, es saber hacer las cosas. Hay que tener bien en mente la definición, conjunto de procesos, reglas, normas, acciones o protocolos que tienen como objetivo obtener un resultado, saber hacer las cosas. Y además, hace ratito a Estefanía, yo le comentaba que si se animaba a hacer un diseño como un jaguar. Dice que ella no tiene la técnica, no tiene el conocimiento, pero yo le preguntaba que si investigando lo podría hacer. Y claro, podría superar ese diseño. Podría aprender a diseñarlo, investigarlo. Fíjense nada más, cómo el conocimiento lo podemos adquirir a través de la investigación. Yo le puse la idea en su cabecita. Y digo, investiga. Y se pone a investigar. Y después pasa a otro nivel de aprendizaje, el cual ella se atreve a interactuar con el objeto. Y ese es un proceso, jóvenes. Y luego de ahí, ella, teniendo todo ese conocimiento, se va a la aplicación. Es una forma de cómo aprender, jóvenes. Luego, les voy a enseñar cómo aprender algunas técnicas. Y esto es parte de los procesos, jóvenes. Los procedimientos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el A, B, C y D. Hay procesos que son continuos. Y que no puede brincarse del 1 al 3, o del 1 al 7, o del 1 al 10. O regresarte del 10 al 1. Hay procesos. Y hay procesos que sí permite regresarte del 10 al 1, del 5 al 2. Rafael, abre tu micrófono. Estefanía, cierra tu micrófono, por favor. Estefanía Maldonado. Rafael. Comenta, por favor. ¿Cómo sería el proceso para diseñar un edificio? ¿Lo comenzarías tú desde el piso 5, de arriba hacia abajo? No, profe. Tiene que ser desde el piso 1 hasta el piso al cual vaya a ser. Perfecto. Ese es un proceso, jóvenes. Ese es un proceso. Y podríamos estar dentro de un procedimiento. Fíjense. ¿Qué tan importante es conocer los procesos, los procedimientos de cualquier diseño? No solamente el artesanal. Yo les puedo poner de ejemplo a mis alumnos. Este modelito que tengo aquí, este lo diseñó un alumno. En la secundaria donde estuve anteriormente, daba robótica. Bueno, todavía estoy dando robótica. Y los puse a diseñar un robot. Este se movía. Es artesanal. Tiene aquí sus poleas. Y este robot caminaba. Hacía esto. Pero fue hecho con sus propias manos. Con su creatividad. Cuando caminaba hacia esto. Y movía las manos. Y se paraba. Pero fue hecho con creatividad. Fue hecho con sus propias manos. Podríamos decir que es un robot artesanal. Porque no ocupó de grandes máquinas. No se realizó en serie. Estamos de acuerdo que los procesos artesanales son con las manitas, jóvenes. ¿Qué es un proceso? Nuevamente, repito y volvemos a algunas actividades que ya hemos trabajado con anterioridad. Es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se enfoque en lograr algún resultado específico. El edificio. No podemos comenzarlo desde arriba hacia abajo, sino que desde los cimientos hacia arriba. Y podemos decir piso 1, piso 2, piso 3. Por eso dice aquí, secuencia de pasos. Y dentro de cada piso viene otro proceso interno. Que la mezcla, la varilla, que todos los materiales. Pero todo está con lógica, jóvenes. A, B, C, D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo tiene una lógica. Y tiene un resultado específico. A, B, C, D. 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 Y vamos a la producción artesanal, jóvenes. Vemos infinidad de artesanías. Vemos muñequitos de todos los sabores y colores. Los quesos, son quesos que se diseñaron uno por uno y son diferentes. Vemos juguetes de madera, aunque se parecen, pero fueron diseñados uno por uno. Flautas. Vemos a un señor diseñando y obteniendo resultados, utilizando herramientas muy básicas. Yo hasta estos momentos ya les he dado algunas características de lo que es la producción. A ver si alguien captó. ¿Qué características puede tener una producción artesanal, jóvenes? Comencé por los muñequitos de diferentes colores, que no son iguales. Apagamos micrófonos, por favor. ¿Alguien está haciendo ruido? Los quesos son diferentes. Cada uno, cada uno es, tiene su originalidad. Los juguetes, de igual forma. Y vamos a ver algunas características, pero antes. La producción artesanal, elabora objetos mediante la transformación de materias primas naturales básicas a través de procesos de producción no industrial que involucran máquinas y herramientas simples con predominio del trabajo y mental. Y vamos a ver algunas características. Que está diseñando el mueble o la silla artesanal. Imagina tú qué herramientas se está utilizando. Y te pregunto. ¿Estás realizando las sillas en serie? A lo mejor lo está realizando por trabajo así, no sé, como por cantidad. Por cantidad. Pero no lo está haciendo en serie. ¿Por qué? Porque no está utilizando procesos automáticos, automatizados. No está en una barra, este, con una empresa donde esté realizando máquinas, donde se estén utilizando máquinas y estén poniendo las varitas, el cuero, etc. Entonces, este es un proceso artesanal. Y dice aquí, jóvenes, elabora objetos mediante la transformación de materias primas naturales básicas. Cierra tu micrófono, por favor. ¿Y quién me puede comentar? Si esta silla, este mueble, está utilizando materias básicas. Materias primas naturales. ¿Tiene materias primas naturales? ¿Quién puede contestar? La que hay, perdón. La madera. La madera, excelente. ¿Qué más tenemos ahí? ¿Qué más tenemos? La madera viene del árbol. ¿Qué más? ¿Quién se anima? ¿El cuero? ¿El cuero? ¿El cuero puede ser de qué? ¿De cerdo o comúnmente de cerdo lo utilizan? Entonces, se cumple lo que estamos mencionando aquí. Materias primas naturales básicas. ¿Correcto? A través de procesos de producción no industrial. Esta silla no es un industrial. No es como este objeto y este objeto que tengo aquí, que todos se realizan en serie. A través de maquinaria. Todo esto es maquinaria. Vienen de empresas. ¿Dónde pongo mis lentes? ¿Esto es industrial o artesanal jóvenes? ¿Lo hicieron? ¿Esta empresa? ¿Con maquinaria pesada? ¿O lo hicieron a mano? A mano. A mano. Esto es manual. De Tlaquepaque, jóvenes. Ahora sí. ¿Vemos la diferencia? Dice aquí. A través de procesos de producción no industrial. Que involucran máquinas y herramientas. No industrial. No industrial. Que involucran máquinas y herramientas simples. Con predominio del trabajo físico y mental. Es decir. Su celular que tienen ustedes. Su computadora. Ahí se utilizaron máquinas. No se ve la imagen. A ver. Vamos a ver. Un momentito. Voy a compartir nuevamente. Como que. No. Sí estoy compartiendo. Sí estoy compartiendo. A ver. ¿Quién me puede comentar? Si están viendo mi imagen. Yo sí la veo, maestro. Ok. Perfecto. Yo sí la veo. Yo sí. Yo también la veo. Bien. Continuamos. Cierren sus micrófonos. Yo también, maestro. Cierren sus micrófonos. Entonces, jóvenes. Entonces, vamos saliendo de la producción artesanal. Y concluyendo. Se utilizan materias básicas. En los procesos de producción no industrial. Que involucran máquinas y herramientas. Este señor está utilizando herramientas básicas, simples. Está utilizando trabajo físico. Él lo está haciendo. Está moviendo. Está sudando. Y está utilizando su mente. Esto es alguna de las características de la producción artesanal. Con las manos. Con el propio cuerpo. Realizan el trabajo. ¿Correcto? Artesanía. Lo vemos nuevamente. Repito. El proceso a través de las manos. ¿Qué está haciendo esta persona? Está diseñando una olla manualmente. Con sus propias manos. Que se quede bien en la mente. Las artesanías se realizan manualmente. Utilizando. ¿Qué? Herramientas muy básicas. Utilizando materiales. Como barro. Como barro. Como barro. Utilizando materiales. Naturales. Básicos. Y ellos. Están utilizando barro. Arcilla. Podría decirse también. Bien. Continuamos. Artesanía se refiere al trabajo de un artesano. O artesana. Normalmente realizando de forma manual. Por una persona. Sin el auxilio de maquinaria o automatización. En lo que ya hemos venido comentando. Como el objeto o producto obtenido. En el que cada pieza es distinta a las demás. Ojo. Vayan captando las características del proceso de producción. O de las artesanías. La artesanía. Como actividad material. Se diferencia del trabajo en serie o industrial. Las artesanías. No son. No se trabajan en serie. No salen como en una industria. En una maquinaria. Simplemente se hacen manualmente. Como lo estamos mirando. En la imagen. Para que una artesanía sea tal. Debe ser trabajada a mano. Y cuanto menos procesos industriales tenga. Más artesanal va a ser. Y esa es alguna de las características. Las artesanías se diseñan por una persona. Ojo. Vayan dando. Tomando sus apuntes por favor. Por una persona. Debe ser trabajada a mano. Cada pieza es distinta a las demás. No maquinaria o automatizaciones. Parte de las características de la artesanía. Si cumple esto. Es una artesanía. Jóvenes. Que quede bien grabado en sus mentes. Les puse en la guía. Algunos videos. Y les compartí también. Las diapositivas. Para que miren esos videos jóvenes. Voy a tratar de proyectarles. Los videos que tengo aquí. Un momentito. Vamos escuchando y mirando. ¿Qué es una artesanía? De acuerdo con la UNESCO. Son productos realizados a mano o con ayuda de herramientas manuales o mecánicos. Siempre y cuando la contribución manual del artesano sea el componente más importante. Su materia prima es procedente de recursos sostenibles. Los productos artesanales pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y o religiosas. Bien. Aquí nos presenta algunas características que ya hemos mencionado dentro de la sesión. Voy a tratar de proyectar otro de los videos. Les puse varios. No solamente están estos tres videos para que tengan más materiales. Un momentito. Un momentito. Cultura y tradiciones. ¿Alguna vez te has cuestionado? ¿Cuáles son las artesanías más representativas de México? Si quieres conocer algunos de los objetos que desfilan entre los más populares de nuestro país, no te despegues de la siguiente información. Las figuras talladas o alebrijes son las más populares. Según la tradición, este término lo comenzó a utilizar la familia Linares de San Martín, Tilcajete, Guajaca. Estas figuras se elaboran con técnica de cartonería y se pinta con colores alegres y vibrantes. Generalmente son seres imaginarios conformados por elementos fisonómicos de animales diferentes, no solo fantásticos, sino también reales. Una vez más, el estado de Oaxaca se convierte en el protagonista de esta lista al ser poseedor de otra de las artesanías más importantes del país, el barro negro, el cual se comenzó a trabajar en la región desde tiempos precolombinos. Se sabe que se atribuye a los zapotecos y más tarde a los mixtecos, habitantes de los valles centrales del estado. Durante esa época, hacían maravillas con el abundante lodo de donde era extraído el material para la elaboración de vasijas, ollas y demás objetos. La talavera poblana es originaria de Puebla y está elaborada con barro y conformada por un cuerpo cerámico, cubierto con vidriado estanífero, decorado con tonos metálicos y trabajado manualmente. Las piezas se hacen con amasado de barro blanco y negro, se pintan con colores minerales producidos por ellos mismos y su elaboración es 100% artesanal. La producción de la talavera contempla seis procesos distintos de meticulosa aplicación técnica que duran aproximadamente medio año. La elaboración artesanal del rebozo data del año 1764 en Santa María del Río San Luis Potosí y surge como necesidad de las mujeres por tener una prenda para cubrir sus cabezas al entrar a los templos. La técnica de producción es complicada, ya que consta de 15 pasos, entre los que destacan hervir o atolar el hilo, asolearlo, amarrarlo en bola, teñirlo y urdirlo. Cabe mencionar que el periodo completo de producción varía de 30 a 60 días. En la actualidad encontramos en el mercado artesanías mexicanas basadas en tradiciones centenarias, con mucha calidad. Elaboradas con el talento y entusiasmo de nuestros pueblos artesanos. Bien, pues nos damos una idea de algunas artesanías existentes en nuestro México. Vamos continuando. Les recomiendo que visualicen las diapositivas. Pero características de las artesanías rápidamente tienen su origen, pues realmente son muy antiguas. Las artesanías no nacen de un tiempo para acá, tienen muchos años y se desconoce cuándo se creó la primera artesanía. Para el ser humano y la capacidad para el arte siempre ha ido de la mano. Se han encontrado muchas piezas hechas manualmente durante la época de la prehistoria. Sin embargo, la artesanía se consolidó durante el Renacimiento, cuando los artesanos llegaron a los pueblos y ciudades. Y ustedes pueden ir investigando. Hay varias funciones de la artesanía. Cada artesanía y cada otra puede tener diferentes funciones. Algunas son decorativas, otras funcionales. Algunos incluso se emplean para practicar rituales. Cuando ustedes ingresen más a estudiar sobre la artesanía, se van a encontrar más características. Pero entre algunos ejemplos, nosotros podemos mencionar que, por lo general, cuando vamos a Tlaquepaque, hay artesanías decorativas. Pero también funcionales que se utilizan para el quehacer cotidiano de nosotros mismos. Una casa, esta es una artesanía funcional. Porque hace una función ayudar a la alimentación. Las artesanías se pueden perder, jóvenes. Como, por ejemplo, esta persona. Tiene muchos años practicando el diseño de petates. Perdón, maestro. Una niña hizo un comentario, parece que no los ve porque está proyectando de que no se ve. No, 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 no. Lo que pasa es que posiblemente vaya a ser ahí en su computadora, porque la mayoría sí está viendo, sí está viendo la imagen. Posiblemente. Ok, corazón, si lo estás viendo en celular, acuéstalo, por favor. Y fija al maestro como con una chinchetita. A lo mejor eso es lo que está pasando. Posiblemente va a ser eso, maestra. Bien, continuamos. Esta persona. Esta persona puede dejar un legado a sus familiares. ¿Por qué? Porque si los hijos o los nietos continúan con esta traición, este legado va a continuar durante muchos años. Pero si esta persona en su momento desaparece de esta tierra y no enseña a sus hijos, a sus nietos, la traición desaparece. Por eso se pueden perder las traiciones de artesanías. El video se está grabando. Yo se los envío en cuanto termino la sesión para que posteriormente lo que no pudieron visualizar lo puedan ver correctamente. Las artesanías rápidamente, ya para terminar, jóvenes, tienen su originalidad. Cada pieza de artesanía es única. Primero se diseña en la mente. Ojo, ojo. Cada pieza de artesanía es única. Primero se diseña en la mente. Y luego se materializa en manos de un artesano. La persona que diseñó este cerdito, primeramente, en su mente, hizo una breve idea de lo que iba a realizar. Posteriormente hizo su proceso, sus técnicas, como lo sabe, y materializó el cerdito. Y así como nosotros en su momento podemos realizar algún objeto, a lo mejor no artesanal, pero de lo que nosotros estemos haciendo en la vida, podemos utilizar esta técnica pensando, después hacer una breve planeación y posteriormente materializar lo que tengamos en nuestra mente. Tipos de artesanía, cerámica, textil, orfebrería, alimentaria, carpintería. Y conocemos artesanías de diferentes tipos. La cerámica, que ya estuvimos mirando, la textil que estamos mirando en la fotografía. Artesanía, artesanía de plata, de oro, joyas, que comúnmente aquí en Guadalajara son muy tradicionales. La alimentaria, que se desarrolla en los restaurantes comúnmente. Carpintería, como la silla que ya estamos, visualizamos hace un momento. Jóvenes, de todo lo que vimos, ¿tenemos el concepto de lo que es artesanía? ¿Se puede aplicar esos términos en una artesanía? ¿La técnica? Abran su micrófono, por favor. ¿Se puede utilizar un proceso, una producción? ¿Podemos nombrar que es una artesanía? Adelante, los escucho rápidamente, ya para irnos. ¿Por qué se puede utilizar esto? Cada artesanía tiene un proceso. A ver, no te escuché. Cada artesanía tiene un proceso de producción. Claro, y tiene una técnica. Perfecto, excelente. Excelente. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Rápidamente ya, para culminar. Luis Joaquín, ¿te encuentras? Levanten la manita. ¿Quién quiere participar, por favor? Pongan la manita. Dos participaciones nada más. ¿Quién gusta participar? Muy bien. Arely, abre tu micrófono, por favor. Ya. Coméntanos, ¿qué aprendiste de toda esta clase? Esta sesión. Aprendidos artesaniales podemos utilizar para tomar agua o para hacer cualquier otra cosa. Muy bien, ¿qué más? Sobre la técnica, sobre los procesos artesanales, la producción, las características de la artesanía. Rubí, Romero, adelante, por favor. Yo aprendí que cada artesanía tiene un proceso. Perfecto. Muy bien. Rafael. Que cada artesanía tiene un proceso y una técnica que se debe realizar con pasos para poder crear una artesanía. Muy bien, excelente, excelente. Raúl. ¿Cada artesanía tiene un proceso y una visualización? Cada artesanía tiene un proceso y una visualización. Le puede dar un toque artesanal, estético a una artesanía. ¿Quién más gusta participar? Ángel. Yo aprendí que una artesanía contiene técnica y se puede hacer con ella. Muy bien. Jóvenes, espero sus tareas, por favor. Yo trato de responderles lo más rápido que se pueda. No me tardo mucho. Pero sí requiero mucho esfuerzo, más trabajo, por favor. Así como yo me esfuerzo, quiero que se esfuercen ustedes. Yo me esmero en realizarles recursos didácticos. Quiero que ustedes también me respondan a mí. Perfecto. Y estoy en contacto, por favor, cualquier cosa. Escríbanme a través de la plataforma. Y estoy abierto a la comunicación. Les agradezco mucho. Vamos saliendo, por favor. Gracias a todos, jóvenes. Adiós, maestro. Gracias. Hasta luego. Adiós, maestro. Adiós. Saludos a sus papás. Ayúdenle. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias. Gracias. Mando el video en un momentito más para los que no pudieron visualizar bien las diapositivas. Chicos, esos mensajes, por favor, en el chat. Adiós, maestro.